Yo siempre camino en alta, menudo nunca me falta, me gama mi chula cuarta, yo to' el tiempo bacan, ready conocida, lo que están pa' mi donde están. Yo siempre ando ratata, con lo mío encima a cuarta, ready pa' el que me quiera frontear. Tú dime quiénes son, lo que están pa' mi cuáles son, yo siempre pa' problemas, tú llenón. Ando ratata, con lo mío encima a cuarta, ready pa' el que me quiera frontear. Tú dime dónde están, lo que están pa' mi donde están, Que yo siempre ando ready con los cincas. Yo con break time, me dicen, Giorgi, tú estás muy fuerte. Baja larguito, tú estás muy fuerte. Fuertemente muy próxima, desde que me prepare pa' la cima. Si no hay money en mi mente, no máquina. Mikey, dímelo a esa gente, que por el momento me tengan paciencia. Si yo apenas despego, turbulencia. Evidentemente malta, eso del front nunca me ha hecho falta. Desde Dino y tengo lo mío a cuarta. Tranqui, tranquilo, calmado, ¿cuál es la maldita bala? Si esa gente no dan frente, ni aunque les ordenen la cara. Baja larguito, que la camilla está en cara. ¿Tú te crees que eres de algo? ¿Por qué metas cosas raras? La rabia tuya me acuerda a los pica piedras. Cuando Pablo y Juan de Pedro a darle pila de querella. Y en cada bosque se juntaron las estrellas de la isla del Encanto y de Quiquea. Estoy rodeando ratas, con lo mío encima de las cuartas. Ready pa' el que me quiera frontear, tú dime quiénes son. Los que están pa' mí, ¿cuáles son? Yo siempre pa' problemas, estoy lleno. Ando ratas, con lo mío encima de las cuartas. Ready pa' el que me quiera frontear, tú dime dónde están. Los que están pa' mí, ¿dónde están? Que yo siempre ando ready con los incas. Yo manín, ando con la moña, el maletín y el botiquín. Pa' los palomos que rajemos en el motillo. Un tribilín. La jeba que invitaste a ver que nunca llegó porque mangó conmigo en Texas del Brasil. ¿Cuál es tu fronte? Si tú no estás de liga, polizontes. Diferente por tu cuerno en la frente, rinoceronte. Estoy go fronteando que viaja más que un consorte. Yo he viajado tanto el mundo que lo tengo de deporte. My brother, evita que bajen furia model. No hable del problema que usted lo defiende, es un model. Un crossover, el jefe de la gente que tú andas. A mí me pasa con el fe y yo no corro con ganga. Dame banda que corremos con esto de la calle. Dando palos como pa' los tiempos de Sosé Maguire. O un fire quemando como Golden State. Platícame a la movie que el papel te queda afuera. Siempre ando ratata, con lo mío encima a cuarta. Ready pa' el que me quiera frontear. Tú dime quiénes son, los que están pa' mí y cuáles son. Yo siempre pa' problemas, tú lleno. Ando ratata, con lo mío encima a cuarta. Ready pa' el que me quiera frontear. Tú dime dónde están, los que están pa' mí. Dónde están, que yo siempre ando ready, conocido. Tienes que dejar que el flow fluya, sin hacer tanta bulla. Y no asaltando paquete con cosas que no son tuyas. No hay mucha, sólo fronteas cuando estás en tuya. Si sabes tu trulla, eres chivato de la patrulla. Lomo va, quieres correr sin saber caminar. Profecías de falsos mesías que no son de nada. Quieres vender una movie, que se asustan como Scooby. Pero es que no das terror con tu flow de Teletuby. Fue por mí que tu mujer se tiñó el pelo de Ruby. Crazy pero sexy cuando solo hago un beat conmigo. Se suelta el pelo contigo, siempre está en tuya. No forces palomo, tú eres muy suby. Yo siempre camino en alta. Menudo nunca me falta. Venga mami, chula cuarta. Yo todo el tiempo pa' acá. Oh, ready con osita. What up, what up, what up, what up. Los que están pa' mí, ¿dónde están? Que yo siempre ando ready con o sin can. Oye, desde la isla del encanto. Ratata. 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 Yo. Con Avanes Army. Tú lo sabes. Tinguan Avanes. Cuba. Para ver. , por favor. Tira a ver Harshhalt pero capacidad sobre él abamos emázosos. Habaralás, me lo ves. Se acumbia a